muy buen día mis amigos gamers como están el día de hoy tenemos un vídeo de cómo ganar en fall guys pero antes tengo que agradecer a nuestros amigos seguidores del canal porque ya somos una familia de más de 2200 seguidores gracias por su apoyo y ahora sí seguimos con este vídeo de cómo ganar en fall guys en el mapa la piríndola y aquí vemos todo el mapa en cámara lenta que trata de algunos obstáculos como son hélices que evitarán que lleguemos a nuestro destino así como plataformas con algunas varillas e intentarán botarnos de dicha plataforma muy bien mis amigos empezamos la carrera y aquí tenemos cuatro plataformas circulares de varillas tres plataformas de una sola varilla y una cuarta plataforma de dos varillas aquí tenemos que esperar un segundo antes de que la varilla llegue a nosotros para poder saltar así como estamos viendo ahora muy bien amigos también tienes esta opción en la cual tú puedes utilizar las varillas ya no como algo en contra un obstáculo sino también puedes usarlo como si fuera algo a tu favor esperar el momento exacto y en la dirección exacta en el cual tú estás tú puedas avanzar con el golpe de la varilla y adelantarte un poquito más que los demás compañeros en esta parte tienes en los obstáculos de un murito pequeño que tienes que pasar y inmediatamente después sigue las hélices en este caso con el bonito pequeño tiene dos opciones el sujetar de poner de dos y subir te recomiendo que hagas esta opción siempre y cuando no tengas muchas personas cerca porque te empuja y pierdes el equilibrio la siguiente opción es que saltes el murito y de inmediatamente saltes el otro bonito no pierdes mucho tiempo ahí para que luego pases la hélice continuas con los obstáculos de forma triángulo de color amarillos que sirven como resortes chocas y rebotas quitándose tiempo no los toques no avances por cada ventilador avanza entre ambos ventilador por ahí no te toca aquí tienes que avanzar por el medio pero no tendrás ningún problema porque la hélice va lenta ahora sigue la penúltima hélice que es la más rápida de todas recomiendo aquí que sólo por es una vez nada más sin caso la logras continuar bien continuó adelante pero en caso no ve por los costados ya no sigas intentando ni perdiendo tiempo por ese mismo lado en medio si llegas a pasar por el medio por la hélice rápida tienes ya casi ganado el juego bueno lo que ha explicado solamente te falta esa varilla y la hélice más gruesa que es la última para llegar a la meta y clasificar pero si eres de los que no puede hacerla a la primera pasar la hélice así como yo creo yo entonces no te preocupes pues tienes esa opción de irte por los costados con las plataformas y las varillas solamente tengo mucho cuidado mucho cuidado al momento de saltar porque basta que te toquen para votar de la plataforma ahora tienes bueno tienes que tener mucho cuidado porque el hélice más grueso el último la última hélice va lento y por eso aquí tienes que usar el r3 el botón r3 bueno el analógico para que puedas mover un poco tu cámara y así ver en qué momento la hélice ya está girando terminando de girar dejándote ese espacio así poder meternos y clasificar como ahora muy bien amigos y esto fue todo por el vídeo de hoy mientras que vemos cómo va terminando la partida con los que faltan clasificar todavía solamente decirles gracias ya somos más de 2200 suscriptores espero que sigas subiendo para seguir avanzando con el canal y poder subir mayor contenido recuerda que la manito para arriba y el comentar que otro vídeo deseas ayuda a que el canal siga creciendo así que chicos muchas gracias y también les dejo con el próximo vídeo que va a ser bueno el mapa que vamos a ver aquí adelante y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!